Los diputados nuestros, especialmente el diputado Coloma, que es quien tiene esta responsabilidad, planteó la posibilidad de que esto se suspendiera, por la finalidad de que el Ministro del Interior pudiera asumir en plenitud todo lo que esto significa, que es ir a terreno, manejar la situación, y no estar preparándose para el tema de la interpelación. Sin embargo, de parte de la concertación, no hubo la unanimidad necesaria para poder suspender este proceso. Lamentamos esa situación y creemos que dentro del proceso de interpelación, ojalá podamos también hacer parte de algunas consultas respecto de esto que está ocurriendo, porque creemos que la situación ha ido escalando y que lo más lógico, lo más obvio para un país que en esta materia tiene que estar más unido que nunca, es haber suspendido esta interpelación.